así es pues que continuamos pues ya vamos rumbo a otros caminos de regreso pero hay mucho todavía que mostrarles vamos ahorita como ven pues aquí han pasado fue un accidente fue un accidente porque esto aquí esto aquí se va a milpear se va a hacer quemando espinas montones de espinas montones de espinas y pues la mayoría ocupa poner a esta hora de el juego a esta hora mediodía y pues la brisa pues se pasó a otro lado más digamos y pues como ven ha cubierto bastante bastante espacio para allá pero vamos a seguir caminando para mostrarles un rato más de lo que se puede ver aquí en el Salvador y hablando de miedo pues se fijan a menos pero asustan aquí donde pasan aquí supuestamente en este plan dice que igual se levanta la luz roja que le hace el ajá 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 aquí en el bordo allí en el pelo gordito ahí ajá bien chateadito como aquí la gente es bien hacia no deja ni pegados los palos bien ahí a la niña chel pues ya lo vamos a decir que ya está dichando la la gloria porque sinceramente yo le voy a decir la gloria no es no tía goga tía goga pero como estos bichos así como este animal yo decía que no habían ratones y si hay verdad y bueno... las leyes ya están cerca ya pasa ya del gran grande bien que tendrella fue la cárcel bueno,worm актив cuando cuando está quemado es muy bueno para mí cuando ya esta hora si tiene el tía se marchita la piel para ahí un día yo estaba hablando con ella y me dice que por qué no quema uno en este hojarasca seco yo le digo que por el tiempo que me dice bueno hay inviernos buenos y inviernos malos porque hay veces que hace hasta de 15 días la seca y es cuando la milpa sienten mucho así que mejor hoy se pica bien y se deja así el burucón y aguarda la humedad ese ya se hace seca pues esa poquita de humedad que aguarda le ayuda bastante a la milpa si porque imaginate así como ha quedado esta tierra aquí de pelona cuando ya se no llueva la milpa esta hasta se marchita se marchita y aunque la milpa es bastante resistente pero si se afecta hay otras clases de maíz que es más débil para morir ajá era la lumbrisera aquí pueden pensar que era una lumbrisera es bastante buena lo que es la tierra es la lumbrisera es la tierra es la tierra es la lumbrisera aquí un tema pero esta se profundiza aquí como ahorita es como ya este ya en el tiempo lo que es ya en el tiempo lo que es el el tierra pero las en las cuchas sí los pasales ciank es Bueno, aquí está acá tierra abajo, está con buenas guías, la de abajo está más abonada, bastante bonita aquí, lástima que esto que ha pasado, pues se han quemado. Bueno, aquí vamos a seguir caminando, a veces es un poco más sombreado, porque la verdad está bastante fuerte el sol, está bien despejado, ya está. Ya estamos abandonando ya los cerritos, ya este, ya los cerritos pues, yo creo que la Olga ya se quedó, anda un poquito más tranquila. Sí, bastante, no sé, que me llaman de mirar para allá. Sí, bastante, bastante sustoso lo que le pasa a la Olga, bastante gastaron. Yo me asusté cuando dije que él iba ahí y se puso a llorar, cuando le llegó. Sí, porque justamente la habíamos dejado un poquito atrás, yo siempre le digo, pasa adelante, pasa adelante, le digo yo. Y ella no, este, no pasó rápido y ahí fue cuando le pasó lo que le pasó. Ajá. Pero si quieren podemos seguir caminando, vamos. Así es, vamos a seguir. Aquí igual asustan. Es que sí. Todo en este lugar, como está en el callejón, donde supuestamente pasa también el niño o la luna. Es que esto es desde abajo, depende. Desde abajo, depende. Es el camino que empezamos a reexplorir al principio. Todo esto pasa aquí, pasa la luz. Todavía era nances, me llegó, ojalá que hayan nances allí. Ay, ojalá sí. Ahí está un palo bastante grande de nances. Está un poco de miedo andar solito. Ay, yo siendo ya solita quizás, Dios mío, ya no llegará. Es bonito salir a explorar así, a conocer cosas nuevas. Así es, lo bonito. Pero ya no tiene nances o palos. No, pero ya no hay la flor, la que no echará adelante. Y como es sinceramente, pues ya solo de nances. Te lo querés echar así, pues, en quien sea, va. No, pero ya, más adelante hay más, hay más palos. Debajo de su palo de mango, de palo de mango, de nantes. Hay un palo de limón también ahí. Tal vez tiene limón. Mirá que sí, yo tengo como tres años aquí. ¡Pucha, cabrón! Tranquila, Olga. ¡Qué pucha que te pongo, Olga! ¡Olga! ¡Olga! ¡Olga, qué pucha que te agarró! ¡Levantala, levantala! ¡Olga! ¡Escuchas lo que hagan ahí, po! ¡Qué darnito, Olga! ¡Pucha! ¡Gracias! ¡Uno de la mañana de esta huelga, po! ¡Ono de la mañana de esta huelga, po! ¡Déme, Dios, por allá! ¡Déme, para las sombritas, para las sombritas! ¡Qué pucha que lo cayó volando, po! ¡Gornita, eh! ¿Para allá, de? ¡No, hombre! ¿Allá las voy a llevar? Sí. ¡Que aquí está limpio! ¡Panca, huelga! ¡Uno de la mañana de esta huelga! ¡Uno de la mañana de esta huelga! ¡Voy a la mañana de esta huelga! ¡Voy a la mañana de esta huelga! ¡Ahí nomás, aquí! ¡Holga! 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 ¡Uy, qué madre! ¡Aguan andan! ¡Dejan un poquito! ¡No, pero es que... ¡Holga! ¡No, pero es que le echa! ¡No, déle viento! ¡Holga! ¡Holga! ¡Dale más viento, cuba! ¡Holga! ¡Holga, no va a jugar! 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 ¡Ya! ¡Ya está volviendo! ¡Holga, ¿y qué te pasó, po? ¡Holga! ¿Y qué te pasó, po? ¡Holga! ¡Holga! ¡Ay, mami! ¡No, y tu mami no está aquí! ¡No, ella ya está con mi niño! ¡Papi, dar vino, vino! ¡Holga! ¡Holga, y qué te pasó, po? ¡Pues viste algo! ¡Nosotros nos ruidos, oímos! ¡Yo leí que voló alguna cosa! ¡No sé qué pasó! ¡Holga! ¡Ya, ya puedes reaccionar! ¡Mira cómo le está brincando el corazón, hombre! ¡Holga! ¿Qué te pasa? ¡No, pero yo sé que algunos amigos escucharon el sonido! ¡Yo lo oí, sinceramente! ¡Pero exactamente, ¿qué viste, po? ¡Holga! ¿Y qué viste, po? ¡Holga! ¡Sí, yo soy bicho! ¿Y qué te pasó, po, Olga? ¡Holga! ¡Holga! ¡Reacciona! ¿Qué andamos, po? ¡Holga! ¡Dale más agua! ¡Holga, bonita, buen niño, hombre! ¡Dale agua, que tome yo! ¡Dale, bien! ¡Dale, bien! ¡En el bolado! ¡Está mal que está subiendo! ¡Está bicho, a ver si no le va a tocar caer unos baños de... ¡Un palo de cedro! ¡Ya junto susto, porque lo estás! ¡No, pero sí empieza a tomar! ¡Holga, no es que ya recién, pero no quiere hablar! ¡Holga! ¿Y qué te pasó, sinceramente, po? ¡Sí, estamos grabando! ¿Y qué viste, po? ¡Holga! ¡No vieron! ¿Y qué viste, po? ¡Me dice mi pregunta! ¡Es que nosotros un rito! ¡No, leí a un bolado que salió volando o... 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 ¿Qué pasó? ¡Holga! ¡Una carita de boba tiene! ¡Holga! ¿Qué pasó, po? ¡No, hombre! ¡Una carita de boba! ¡Una carita de boba! ¡No, es broma, Olga, pero... ¡Contáles, contáles! ¿Qué te pasó, po? y no lo vieron pues pero el que pues Olga me dio miedo y mas que aquí es el camino donde supuestamente pasa Olga no te vas a agarrar la pata no no, vamos a lo mejor no pero que chingada estamos allá para abajo si vos pesas bastante Olga no hay problemas de llevarte pero pesas bastante mira que estás más pálida Olga en las patas dele o haga le cosquillo tal vez así vuelve cuidado ahí porque es el pie que parece que se ha lastimado es el pan no pero que fue lo que pasó ay un volado negro un volado negro un volado negro nosotras un ruido no te asustaron no por eso pero yo solo oí el ruido no vi nada y vos viste algo pues y que viste pues no la verdad bastante raro porque allá la Olga se asustó y como pudieron ver pues aventó lo que traía lo que traía no hombre lo que traía allá lo que dejamos allá en el cerro ay no ya no ya no ya no vuelvo a venir aquí no hombre ahora ya no mañana no hay nada no 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 hay que armar si estoy ahí no porque lo que puedes hacer de los boladitos que vimos allá ya ay los va a matar Los vamos a matar. ¿Qué culpa que ustedes van a hacer? Aquí va el camino. Sí, aquí va el camino. Nos vamos. No descansamos, no. No, pero aquí nos vamos. Aquí para adelante. Bastante raro lo que nos está pasando la Holga, pero sí, aquí vamos con todos siempre. Ya Holga. Sí. A todos los que nos quedan nosotros para... No sabemos dar primeros auxilios, pero... Sí. Ya me ha ahogado, ¿no? Sí. Pero firme hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me está malmente? Tal vez una guayaba está toda sacona. Vamos a ver, porque te vas a ver. Vamos a ver la cabeza. Me duele la cabeza. La verdad ya me dio un poquito de temor a mí también, porque andamos en una parte bastante, sola. Pero agradecerle ya a los amigos que están pendientes de estos videos, pues... Yo sé que algunos, este... que están... y empezando a ver este video, o este video fue el primero que han visto, decirles que... entonces, no es mi cita. Huelga. Se volvió a hacer eso, pal. Si... la serie pasada... en los videos pasados... este, pues... hemos estado... hemos estado escarpando, escarpando, y encontramos algunas cosas ahí en los videos atrás y a Olga como se le ha venido afectando pues ya tuvo un par de sustos y todavía quizás va viendo cosas raras si, no, la verdad es que yo y otra vez ahí si, la verdad es que se asusta cada rato porque yo cuando me asista en el norte yo no, ya no puedo volver si, pero ya vamos a salir aunque ahorita andamos bien metidos pues no sabemos por donde vamos a ir a salir ahorita porque no hay mucho camino pero gracias a los amigos por estar pendientes de estos videos muchísimas gracias y pues si han tenido un poquito de suspenso tal vez porque si, como les decía tal vez no estaba bien lo que estábamos haciendo allá escarbando pero por aquí podemos bajar también ¿te imaginas que nos hubieras traído las cosas? la verdad, si, así es de abrir un poquito de brecha y ya le de callejón a la delante o sea, me voy a pasar si, porque si nos hubiéramos traído las cosas tal vez hubiera sido lo peor pero si no estábamos pero si no estábamos pasa, pues más abajo va a ir con unos cabalitos pero si más o menos así que seguimos el camino Olga, como dijo ella en el inicio del video pues es bastante curiosa y ella quería venir con nosotros a caminar así anda con nosotros que le han pasado cositas raras pero es valiente es valiente la Olga es valiente es valiente la Olga porque nos ha demostrado que sí es valiente por aquí vamos a sentarnos a descansar un ratito para que se tranquilice Dorca allá al final se ven unas casitas es la que está más cerca es la casa que está más cerca no, julo, así me llevo la atención rapidito cuando viajen el pal porque, 누가 está en rebuto a ver mi pregunta que mi padre no se va ni vuelve si vamos a ver no pues yo les considero decir que vayamos a ver o cambiar los caminos sí, porque la verdad la Olga es curiosa es que es curiosa y es como dije la curiosidad macho al gato así que pues sinceramente ahí es la curiosidad nosotros más el gato sí, así es No, es un trajeo en el aire, se han dejado un día, pero es peligroso si lo ve porque está como envuelto, no va a decir que va a tener algo adentro. Así que muchísimas gracias allí por estarnos acompañando, pues ya estamos a punto de despedir estos videos, pues agradecerles allí a ustedes que nos han estado acompañando en esta serie, gracias a Olga y a Juan también que me acompañaran, que a Olga pues le ha pasado algunas cositas raras. Pero aquí vamos y esperamos regresar con bien, así que muchísimas gracias, saluditos a todos y si usted no ha visto los videos anteriores, pues puede regresar a ver los que están muy interesantes, así es muchachos y pues nosotros regresamos, hasta la próxima.